Venga, loco, estoy preparado. Podemos ir a Kalim. No, no, es Kalim. Kalim, vamos a ver a Kalim. ¿Y dónde está Kalim? Kalim, no lo sé. Estará por allí con el hachís. ¿No me suena a un tío que se llamaba Kalim por aquí? No, son las reliquias de Kalim. Espera. ¿Qué? Venga ya, no me jodas. La caverna de las arañas, no es a dónde estamos. Venga, vamos ya. ¡Ámonos, señores! ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? Si hay un portal. Ah, hostia, el portal. Seré gilipollas. Ah, y se mete. Será hijo de la perra. Pero a lo mejor no te metes tú primero si es mío. Anda. Si es aquí. Por eso. Espera, espera. ¿Eso qué es? ¿Has visto eso? ¿Qué? ¿Que ya me he ido? Sí, sí, ya lo he visto. No, que me han lanzado algo. Ha sido rarísimo, tío. Bueno, bueno. Eh, otra vez. ¿Qué coño? Joder, qué mal rollo. Me voy, me voy. Tú, que hay una estatua que me está lanzando mierda. Hostia, otra vez. Todas las putas estatuas del diablo que te lanzan cosas. No, no, pero esta no se puede atacar. Y me lanza una bola con pinchos. Bueno, ¿vienes o no? Eh, voy. Sí. Quedan por culo. Joder. Ya te has perdido. Tío, no me dejas ni matar ninguna araña, tío. Te las comes tú todas. Claro, como tienes muchas ganas de comerte araña. Tú. Son murciélagos del diablo uno. Remasterizado y sin censura. Sin censura. Claro. ¿Qué tienes que censurar de un murciélago? No sé. Vaya a ser que se le vea el pitorrillo ahí. Más araña, mira. Quédate con la araña. Yo paso. Hostia, hay un capullo aquí. ¿Cómo que un capullo? En el suelo había un capullo. Capullo de araña. Ah, esto, capullo. Tú sí que eres un capullo. Capullo a tu padre. Hostia, araña roja. Hostia. Se le ha caído un bote de pintura. Fíjate que es fácil hacer un juego de estos. Simplemente diseñas una puta araña. Le cambias de color cada cinco, cada dos o tres niveles. Y ya tienes como otro bicho. Simplemente le cambias los atributos. Y ya está, ya tienes Diablo 5. Es un jefe. ¿Qué jefe? ¿Dónde? Ah, es Zark el ardiente. Uh, dinero. Uh, cofre de la hostia. No, no lo abras. Todo para mí. ¿Por qué? Ya te lo quieres llevar tú, ¿no? Sí, hijo. Todo para mí. El ojo. Ya hemos encontrado el ojo. Ah, ya lo hemos encontrado. Esto para mí. Ya lo hemos encontrado. El ojo de Kalim. Pero coge tu ojo. Ah, lo has cogido ya. Ojo de Kalim. Ya he cogido el ojo del Kalim. ¿Este es el ojo? Claro, es un ojo. Ah, hostia. Hostia. Tengo un puñal malayo. Tú, tú, tú. Jefe. Ayúdame. Encárgate tú. No me seas putazo. Se llama, eh, banquete de espinas. Toma ya. Espera un momento, diamante. Tú, a ti eso de los diamantes no te llama mucho la atención, ¿no? Pasa del tema. Editor. Hijo puta. ¿Sabes que hay otro editor que se llama Jamella que es para objetos? Será lo que ha utilizado el farlopero. Sí, puede ser. Era follador. Busca el cerebro de Kalim en la mazmorra de desa... ¿Qué? ¿Desollamiento? Ah, no es aquí, ¿no? No, sí es aquí. Pero hay que buscar ahora otra mierda. Pero digo, aquí, dentro. No, aquí, no. Ya hemos terminado, hemos encontrado el puto ojo. Tenemos que ir en la mazmorra del desollamiento. Un alijo. ¿Dónde? Nada, ya, ya, ya me lo llevo. Pero ¿para qué lo abres, tío? Esas cosas las abro yo. Sí, claro, para que te lo lleves todo tú, hijoputa. ¿Qué cabrón? No. Morite ya. Morite ya y déjame en paz. Y come pizza y engorda, engorda como una persona que conocemos. Espero que no mire el gameplay. Que lo mire, no sabré que estamos hablando de él concretamente. Hay muchas personas que engordan en esta vida. Ah, todo el mundo se siente identificado. Hostia, un cadáver. Ya me lo he comido. ¿Comido? Sí. ¿Cómo que te comes cadáver? Este de aquí. Un alijo. Un alijo me lo he llevado a mí. Oye, te estás saltando unos cuantos bichos, ¿no? Claro, ¿para qué los voy a matar? Editor. Bueno, vamos a buscar... Esto qué mierda. Eh, me están siguiendo dos pollas voladoras. No, pero mira, son rabos voladores. Hostia, hostia, hostia. Qué asco. No he dicho hostia lo suficiente en este capítulo. Hostia, hostia, hostia. Hostia, hostia, hostia. Aquí... Esto sí, esto es un laberinto en el... En el pantano. Cuidado, niño rata. Un panterismo. Fetiche. Eh, ¿será el fetiche de uno de los desarrolladores? Sí, puede ser. ¿Le gustará...? Mmm... Uno de los desarrolladores. Hombre, es que si no, ¿por qué se llamaría fetiche? Una pregunta, ¿por qué existen todavía los pergaminos de identidad si está el Caín? Porque lo mismo estás en campo abierto y quieres identificar algo y no quieres volver a la ciudad. Eh, una mierda única. Solo asesina. Bueno, me darán... A ti. Buena pasta, por eso. Un tipo que ha muerto de un tiro. ¿Dónde estará esa cueva o lo que sea? El cojín. Mmm, esto... Eh, hacia el cubir arácnido. No, no tiene nada que ver con la misión. Que leen por culo. Hostia, teletransportador. Oh, sí, sí, sí. Transporte ahí, bueno. ¿Pero transporte público o no? Sí, es público. Es que es gratuito. ¿Un alijo? Otro alijo. Que pierdo. ¿Dónde estás metido? ¿Ya estás corriendo por ahí? Sí. Eh, alijo. Hostia, rabos voladores. Es el morote es tuyo, ¿no? El del kebab. Bastón nudoso. Otro bicho de estos. Ay, te lo chupas tú, ¿no? Cabrón. Tío, se llaman chupópteros. ¿En serio? Se llaman chupópteros. ¿Te apoyas estas voladoras? Claro, porque tienes que chuparlos. Tienen que chupe. Y vienen volando hacia mí. Oro para mí. Hijo de puta. Así, pero no. Sin salida. ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¿Por dónde he entrado yo? Bueno, te dejo con tus amigos, sus alumnos de la academia. Mis alumnos, ¿no? No serán tus amigos los enanos. Sabemos que escuchas. Sabemos que lo ves, enano. Sabemos que lo ves. ¿El laure? Claro. Cuidado, que este echa fuego ahí. Pues yo no le veo mucho problema. Pues te lo has cargado. Más mierda, bicho. Quitado del medio, tío. Quiero pasar. Una cesta. Creo que por aquí es donde tenemos que ir. Veo muchas casas en obra aquí. Ah, sí, pero no. Loco, me están follando vivo. Entre los enanos estos, los sapos gigantes y las pollas pobladoras. Los chupocópteros. ¿Cómo? ¿Pollocópteros? Los chupocópteros. Chupocópteros, coño. Tío, ¿cómo dudan? ¿Cómo duran? Aunque sean niños chicos. Hostia, una guadaña. Mira, mira. Estoy haciendo malabares. No puedo llevar nada más. Pónselo al morote. Te lo agradecerá. Veremos a ver qué tengo en el inventario. Tengo un casco no identificado. Vamos a identificarlo. Eh, ¿qué es esto? ¿Cómo identifico algo con el pergamino? Botón derecho. Vale, defensa 26. ¿Qué tengo? 21. Pero tiene un montón de mierda. Se lo pongo al morote. Defensa 49. Vamos a ver qué tienes, morote. Morote del pinchote. ¿Tienes un pergamino de la identidad? ¿Yo? Casualmente sí. Tengo uno. Toma. ¿Lo quieres o no? Pero ¿dónde estás? ¿Aquí abajo? ¿Dónde? Estás ciego, eh. No, no estaba mirando el minimapa. Estabas a tomas por culo. Toma. ¿Dónde estás? Ahí. Cógelo. Lo estás tirando y cogiendo. Eres un hijo de... No. Venga, cógelo. Tiro el pato. Venga, tío. Te da tiempo. ¡Mierda! ¡Cógelo! ¡Uy! ¿Una cabra? ¿Esto qué es? Una cabra demoníaca, tío. No es imposible. Como tú. Imposible. ¿Yo qué voy a hacer demoníaco? Toma. Mierda para ti. Espera. Tengo problemas con la cabra. ¿Qué me estás dando? ¿Una llave? Vete a la mierda. No. ¿Esto qué es? ¿Uy? ¿Esto qué mierda es? Mierda. Esto es basura, tío. Exacto. No me eches mierda, tío. Bueno, ya no le puedo poner lo que le iba a poner al morote. ¿Ya me has hecho perderlo? ¿Por qué no? ¿Perderlo por qué? Porque lo he perdido por tu culpa. ¿Por qué? Porque me he ido por ahí a hacer gilipollas contigo. ¿Dónde estás? No lo sé. ¿Qué era? Era un casco único. Legendario. ¿En serio? Sí. ¿Y no está ahora por aquí? No. Uy, una lanza corta única. ¿Esto qué? ¿Dónde? Aquí, una lanza única. Lanza corta. Tío, andas borracho por ahí, tío. Ahora viene. No he identificado, no tendrás un pergamino de... Otro no, lo siento. Bueno, pues... Te vas al Caín... Ahora nos vemos. Y se la come. Hostia, Caín quiere que le hablemos. ¡Ah, el ojo de Calim! Solo él puede revelar el verdadero camino hasta Mephisto. Colezca el ojo en el cubo horádrico junto a las otras reliquias de Calim. El corazón, el cerebro y el rompecabezas. Ves, yo lo puedo decir más rápido que tú, ¿eh, Caín? Viejo de mierda. Ya me acuerdo de esta misión, tío. Es un rollo. Hay que coger tres mierdas y se transmutan y sale otra mierda. 22% de daño mejorado. Voy a cambiarme... Avisa, no te metas en tu portal. Sí, sí, yo aviso. A todo esto, yo tengo que hacer cosas. ¿Qué coño? Claro, claro que tienes que hacer cosas. Es que el Calim este, digo, el Caín, no para de hablar y no me identifica. Ya puede ser automático. Sí, sí. Pua, tengo una cosa para asesina de puta madre, pero no tengo asesina. Así que a venderla. Buenas tardes. Cállate y vende. Digo, compra. Compra, cabrón. Compra esto. Compra lo otro. ¿De qué te ríes ya? No, nada. ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, no estoy haciendo nada. Tío, te has ido. Y me has dejado aquí tirado. ¿Será, cabrón? Abre el portal. No me quedan. No me jodas. Cabrón. No me des esos sustos. Venga, vamos. ¿Dónde estás? Voy a comprar portales. ¿En serio? Sí. Uy, se escuchan monos por ahí. ¿Por qué monos? Yo escucho monos. Vamos a comprar portales. Portal, portal, portal. Ya está. Yo había jugado al diablo T, ¿no? Sí, pero en la play. Mira, te vas a reír. Tienes que verme correr tú. Oye, gilipollas de putas. Métete en el portal. Joderías. Mira. Una vaca de guerra. Oye, tú no has vuelto a contratar a tu pincho. No quiero más pincho. Vamos. Osta me los monos. Hombre, puto. Fechiche de mierda. Mira, mira. Mira cómo atacas. Es que meten saltitos y todo, los cabrones. Pollo coptero. Ve a por el del fuego. Eso, eso. Revientalo. Revienta, revienta el del fuego. Oh, oh. Oh, tío. No me he olvidado de una cosa muy importante. Que las cosas se rompen. Oh, tío. Y la espada se me va a destrozar. Me dice que se va a destrozar. 4 de 20. Espera, espera. Ahora vengo. Dos segundos. Venga, rápido, 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 rápido. Tengo que hablar. No, no está aquí. El tío este que no para de cambiar de sitio. ¿Dónde está? El herrero, el cabrón del herrero cambia de sitio todo el rato. Se va a la herrería y dice, bueno, pues ya hemos trabajado. Ya hemos hecho el día. Sí, ahí se va. Es el herrero. La Pocahontas esa que estaba por ahí. ¿Cómo se llama? La... ¿Dónde está ahora? La tomas por culo, la hija puta, ¿no? No, esta no es. ¿Dónde está la diva? Es la del bar. No, esa no es. Esa no es la herrera. Esa no es la herrera. De buscársela, tío. En la selva, anda, mira. En la selva desolladora. Lo mismo que lo del cerebro. Eh, necesito mear. Repara. Mira, este repara. Espera un momento. Mete esto por el culo. Necesito mear. Para vos. Y mientras que mea, pausa publicitaria. No, no. Aprovecha para decirme algo fuerte. Porque yo te he puesto bastante verde. ¿En serio? No, yo no soy así como tú. Es el hijo de puta. Mmm, pizza. Vale, entre vosotros y yo. Yo soy mejor que Rudy. Rudy simplemente es un puto putazo. Mierda. ¿Qué pasó? Se me ha caído la manzana. Pero, ¿para qué comes cosas saludables? Porque no soy como tú y no me gusta comer nada más que mierda. Es que, espera. La pizza a todo el mundo le gusta. Ya no vamos a entrar en el tema de que le gusten los bordes. ¿Qué? O las pizzas con piñas. Sí, pero mi pregunta es, ¿a quién no le gustan las manzanas? ¿No te gustan las manzanas? Pues ya está. Hasta luego. A ver, me las como, pero por obligación. Ahora dices, ordenadores Apple. También. Cúmprate un batch de estos. Oh, ya. ¿Qué pasa? Un flanbergue. ¿Me puedes explicar qué es un flanbergue? Es una espada. Yo me había imaginado un flan verde, color verde. O se espera lluvia el domingo, mierda. ¿Sabes quién está mirando ahora mismo tu foto? María. Sí. No me lo creo. María, 35 años. Tu edad, más o menos. Que no es mi edad, cabrón. Pero no estabas diciendo que... Yo solo he dicho la verdad. Estoy mirando las armas. Sí, sí. Tómate tu tiempo. Defencha 95. Maná no me sirve de nada. Voy a comprarme un casco con cuernos. Me he quedado sin dinero. ¿Dónde estás? ¿Estás al lado del cajín? ¡Ostras! ¿Te han salido dos cuernos, no? ¿Te han puesto los cuernos? No. ¿Es el casco el que te ha hecho eso o es una armadura también? ¿El casco te hace todo eso y las hombreras también? Es de una armadura que tengo. Joder, pedazo de bicharraco. Yo todavía sigo en nivel mierda. Oye, voy a comprarme cosas, tío. Voy a ir a la tienda de ropa. ¿Dónde vas? Voy al Primark. Dime qué quieres y te lo compro yo, que yo tengo dinero infinito. ¿Pero tú qué te has creído, cabrón? Dinero infinito. Yo también tengo pasta. ¿Qué te has creído? Uh, 95. 5% de posibilidades de lanzar una polla de tres novas, engarchar y recibir una azote. Esa no sirve de nada. Un azote en el culo. Lo que... Un momento, la otra tendrá cosas. ¿Qué has dicho? Nada, nada. Me voy a la otra. A la otra poca junta. La que tiene más teta. A ver si tiene mejor armadura. Así, 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 así. Uh, ¿qué pasa, eh? ¿Estás tocando el violín? No puedo hablar. Coño. ¡Eh! Mi morote, ¿puedo resucitarlo? Venga, ya está. No, no quiero... Uh, espera, voy a contratar a uno de los guapos. Mi nivel 26. Relámpago. Fuego. Eh, 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 eh. ¡Khalil! Telaz. ¿Qué pasa? Aquí hay casi un set de armadura, tú. Tienes un casco y un pecho de lo de escarchar. ¡Oh! En la tipa. ¡Oh! ¡Puta madre! Coño, que si llevo... Desde que he jugado llevo una mierda en la cabeza. Claro, porque eres subnormal. Espera, es momento de digivolucionar. Guantes de malla de autorreparación. Voy a comprarme esta mierda. Y, eh... Joder, es que esto me da resistencia al fuego. Bueno, resistencia de mierda, porque los bichos me regalcan. Porque eres... El... El puta. Hijo pura. El... Noventa... ¡Uh! ¡Noventa y nueve! ¡Noventa y nueve! Cuarenta y cuatro de defensa perfeccionada. Más dos de fuerza. Coraza blindada gloriosa de la puta fuerza. Voy a comprar. Mierda, no tengo suficiente oro. ¿Qué quieres que te compre? Papi, quiero que me compres... La coraza blindada gloriosa de puta fuerza. ¡Cómpramela, por favor! Vale como un chupachús. ¿Cuál? Armadura. La que está arriba a la derecha. La más derecha posible. Pero arriba del todo. Bueno, me explico como el culo. ¿Cuánto tengo yo? Vale. Esa te la he comprado a ti. Pone, coste... Un euro. ¡Hostia! ¿La has comprado? Eso, dame. Dame la vida. Bueno, te vas a portar bien, ¿no? Claro, yo... Yo te sigo a donde quieras. ¡Sí! Ya me lo querías robar, ¿eh? No, tengo una mejor. Bueno, vamos a ver. ¡Guau! Toma. Toma. La de 168 de defensa, 203. Y esto se lo voy a dar a mi morote. ¿Dónde está el morote? Morote, vas a fliparlo en colores. No va a comer más que va en tu puta vida. Gracias. Oh, está flipando. Está diciendo gracias, pero su gracia es como más fuerte, ¿no? Gracias. Es como... Gracias. Gracias. Gracias por comprar hachis. Toma esto para tu morote, a ver si lo quieres. ¿Pero tú qué? Por comprar hachis. Por comprar hachis. Por eso se mueven tan rápido. Me han metido hasta el culo. No, el hachis no te hace mover más rápido. Bueno, no. Espera, que me voy a poner el cuernudo. Toma, ya soy un cuernudo como tú. Espera, el minimapa. Tengo cuernos como tú, tío. Sí, pero mis cuernos son dorados. Los tuyos son azules. El morote no puede tener cuernos, ¿no? Sí, puede tener cuernos, pero no se le ve en los cuernos. Claro. Es que eso solo se vería si contratásemos a una arpía. ¿Perdona? Sí, le pondríamos los cuernos al pinchote con la arpía. Un momento, que todavía no he terminado. No, no, tú continúa. Voy a comerme una mandarina. Ahora una mandarina, venga ya. Claro, cinco piezas de fruta al día. Gracias. Eso es mentira. No vale para nada. Sí, vale para estar sano, no como tú que estás hecho mierda. ¡Hostia! Espera, que ahora que me has dicho hecho mierda. Que me he olvidado, los pollo de chocolate. Joder. Coño, yo no puedo estar jugando al Diablo 2 y no me como un croissant de chocolate. Mira, mira, estoy comiéndote. ¿Qué te estás comiendo? Una puta mandarina. Mira, mira, escucha. Una mandarina sabe un montón mejor que la mierda que tiene. Ah, qué bueno. No sabes nada. ¿Qué estás contándome? Mira, estaba acercándolo al micro. Estaba acercándolo al micro a ver si lo hueles. Gilipollazo es. Es que tienes que oler esto, tío. Qué bueno está. No, tío. Es que todos los bollos de chocolate, toda la bollería industrial, el chocolate es una mierda. No, está bueno. En la bollería industrial. Qué bueno, joder. Luego te compras un chocolate de estos lindos o lo que sea y sabe de puta madre. Pero bollería industrial siempre sabe como que alguien se ha comido chocolate, lo ha cagado y después lo ha metido. Pero solo es una vez. No estoy comiendo esto todos los días. Se supone. Se supone. Claro. Espera, el toque del machiato. Bueno, pues eso. Puta gloria. Ya llevo cuatro mandalinas hoy y una manzana. Ya no tengo que comer más fruta. Eso es mentira. Hay que beber mucha agua. Ah, eso es malo. Oye, ¿qué pasa si le quito los objetos al pinchote y me pillo un templario de estos que hay aquí? ¿Se llaman templarios? No sé cómo se llaman, pero parecen templarios. Pues tienen nombres morunos también. Yelani, Barani, Jabalí, digo Jabalí. Jabalí. Debak, Telaz. Apu. Kale. Apusta. No, Apu no sé. Y Apusta. No, quemar. Quemar. Hay uno que se llama quemar. Cómo mola ese nombre. Quemar. Se dice todo el rato, hay que quemar cosas. No, pero no se llama quemar. Es un puto pirómeno. Más se llama quemar. Acuérdate que aquí llaman a las personas como lo llamaría un chino. Se llama quemar. ¿Qué mal? ¿Qué? O sea, quemar. ¿Qué mal lo estás pasando? Bueno, yo me meto por tu portal. Venga, hasta luego. Espera, 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 espera. Yo todavía no he terminado. Bueno, sí, he terminado. No, espera, no he terminado. Ojo. Yo estaba comerciando. Tienes que ver... Pero es que tienes que verme correr. Parezco un loco. Estoy diciendo... Necesito que te calles. ¿Por qué? Necesito mucha concentración para comprar, tío. Pero si no tienes dinero, ¿cómo vas a comprar? Sí tengo, para unos putos guantes. A ver, si hago así... Pero estos guantes funcionan. Me dan una mierda, pero bueno. Oye, ya me has cancelado. Uh, no, me gusta el que tengo. Uh, ¿otro? Uh, este es mejor. Oye, ¿qué pasa? ¿Que cada dos segundos tiene cosas nuevas la tiesta? Uh, que le den por culo. Uh, cinturón. Uh. Hostia. No. ¿Qué tengo yo? El mío es exactamente igual. Uh, no, yo tengo las botas de la hostia. Venga, ya podemos ir. Me gusta el esfuerzo. No, no, ya no me quiero ir. Hostia, sí, tío. Tengo la espada de Frodo, pollón. La espada de la hostia de cristal. Se está iluminando porque estás tú cerca. O sea, que eres un norco de esos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, no, no. ¿Sabes qué? Dime. Que te den por culo. He encontrado una cosa que tiene engarzado. No sé por qué me río de eso. Yo tampoco. Pero casi el machiato me muestra todo el portátil. Ah, me he comprado algo que no quería, tú. Joder. Bueno, esto me lo compro también. No lo sé, pero sigo teniendo 100.000. Tío, mis compañeros de piso me van a echar. Total, te vas. Qué más da. Oh, 10% correr más rápido. Sí, me lo compro. ¿Quieres correrte más, tío? Claro. Yo no soy como tú, que no... Bueno. Mira, me voy a comer otro. ¿Cómo sigas así? Sí, me como todos. Yo no quiero comerse a... Sí, quiero darte algo. Ah, coño, pues suéltalo al suelo. No, quiero hacerlo legalmente. ¿Legalmente? Pagando IVA. Claro, es que si lo tiras al suelo es de forma ilegal, ¿no? En negro. Sí, mira, a ver. Hostia, no, no, no. Hacienda, viene Hacienda. El gobierno irá por ti. Venga, vamos a hacerlo de forma ilegal. Que tengo ganas de ver el menú. Oye, qué guapo. No sé para qué sirve esto. Oh. Toma, me das pena. Espera, espera. Ah, esto no te lo puedo pasar. Bueno, ya que estoy, te doy esto. ¿Para qué quiero una llave? Te doy esto. Uh, eso sí, eso sí lo quiero. Esto. Sí, me gusta, me gusta. Porque engarzado no tengo, ¿no? Oye, todo esto, ¿por qué me quiere dar esta mierda? Para que se lo pongas a... Que te den. ¿A quién? Si el morote no tiene eso. Que va, descalzo por ahí. Claro, es moro, ahora lo entiendo. Voy a vender esa mierda. No, pero es que mira cómo corro, mira cómo corro. Va, va a tonzarpado, ¿eh? Es que era un mazorco, tío. Bueno, venga, vámonos ya. Me tengo que ir al baño. Joder, yo vamos... Es coña, vamos. Vamos allá. Venga, entra. ¿Hola? Entra, puto. ¿Qué? Rudy, ¿se te ha ido el internet? Tú, ya, se le ha ido el internet a este. Normal, en el pueblo que está. Tú, loco, que se te ha ido el internet, ¿no? Tú, ¿me escuchas? Me estás vacilando otra vez, ¿no? Sí, te llevo... Sí, te estoy vacilando yo. Hijo de puta. Venga, entra ahí. Puto mazorco con dos pinchos. ¡Hostia! Oye, ¿esto qué pasa? Tenemos una suerte que te cagas. ¿Vas a vender? Ni buenos días ni nada. Hijo de puta, esto... ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Espera, espera, espera. Es una puta mierda, pero para el morote... Bueno, mierda, ¿no? El morote, el morote. ¿Tú, morote? ¿Te gusta? Le da... Sí, un poquito más. Bueno, esto, que estamos creando contenido, al menos. Claro. Porque divertirme me estoy divirtiendo muy poco, la verdad. Que te estás divirtiendo muy poco. Sí. ¿Dónde coño hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Claro, es que el juego no te gusta. No es que no me guste, me gusta el juego. Lo que pasa es que... Tres horas comprando mierda. Venga, vámonos. Claro. Tenemos que ir a buscar el cerebro del... ¡Kalim!